Hola, ¿te has preguntado alguna vez quién es Robert F. Kennedy Jr. y si podría ser presidente de Estados Unidos? En este vídeo te voy a contar su historia, sus logros, sus desafíos y sus sueños. Robert F. Kennedy Jr. es el hijo de Robert F. Kennedy, el famoso senador y fiscal general que fue asesinado en 1968, y el sobrino del presidente John F. Kennedy, que también fue asesinado en 1963. Robert F. Kennedy Jr. nació en 1954 en Washington, D.C., y desde pequeño estuvo rodeado de política y poder. Pero Robert F. Kennedy Jr. no se conformó con ser solo el heredero de una dinastía. Él decidió forjar su propio camino como abogado y activista ambiental, defendiendo causas como la protección del río Hudson, la lucha contra el cambio climático, los derechos de las comunidades indígenas y la salud de los niños. Robert F. Kennedy Jr. también es escritor y autor de varios libros, algunos de ellos bestsellers del New York Times. Además, ha sido profesor de Derecho Ambiental en la Universidad de Pace durante más de 30 años, y ha fundado o colaborado con varias organizaciones sin fines de lucro como Waterkeeper Alliance, Natural Resources Defense Council y Children's Health Defense. Robert F. Kennedy Jr. también ha sido un crítico de algunas políticas del gobierno estadounidense, especialmente en temas como la guerra de Vietnam, la invasión a Irak, el uso de armas nucleares y la seguridad de las vacunas. Algunas de sus opiniones le han valido el apoyo de muchos seguidores, pero también el rechazo de otros que lo acusan de ser un teórico de la conspiración un negacionista de la ciencia. ¿Podría Robert F. Kennedy Jr. ser presidente de Estados Unidos? Esa es una pregunta que muchos se hacen, sobre todo porque él tiene el carisma, la inteligencia y la pasión que se necesitan para liderar una nación. Además, tiene el respaldo de una parte del Partido Demócrata, que ven en una esperanza para recuperar los valores y el legado de su padre y su tío. Pero también hay muchos obstáculos y desafíos que Robert F. Kennedy Jr. tendría que enfrentar si quisiera llegar a la Casa Blanca. Por un lado, tendría que competir con otros candidatos más populares o más poderosos dentro de su propio partido y fuera de él. Por otro lado, tendría que convencer a una gran parte del electorado que no comparte sus ideas o que no confía en él por su historial personal o profesional. Robert F. Kennedy Jr. nunca ha expresado públicamente su intención de postularse para la presidencia, pero tampoco lo ha descartado por completo. Quizás él está esperando el momento adecuado para dar el salto, o quizás él prefiere seguir trabajando desde otras trincheras para hacer del mundo un lugar mejor. ¿Cuáles son las políticas de Robert F. Kennedy Jr. sobre el cambio climático? Las políticas de Robert F. Kennedy Jr. sobre el cambio climático se basan en su visión de que las energías renovables son la solución para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar los impactos negativos del calentamiento global. Él es un abogado y activista ambiental que ha defendido causas como la protección del río Hudson, la lucha contra el cambio climático, los derechos de las comunidades indígenas y la salud de los niños. Robert F. Kennedy Jr. es el presidente de la junta directiva de Water Kepera Yance, un grupo ambiental sin fines de lucro que ayudó a fundar en 1999 y que se dedica a proteger y restaurar los cuerpos de agua del mundo. También ha sido abogado senior del Natural Resources Defense Council, NRDC, una organización ambiental sin fines de lucro que trabaja para salvaguardar el medio ambiente y la salud pública. Robert F. Kennedy Jr. ha participado en varios eventos y conferencias sobre el cambio climático, tanto en Estados Unidos como en otros países, donde ha compartido su experiencia y sus propuestas para acelerar la transición hacia las energías limpias y sostenibles. Por ejemplo, en 2019 participó en un encuentro sobre cambio climático en las palmas de Gran Canaria, donde criticó el coste de la electricidad tan alto que se paga en Canarias y afirmó que las renovables son absolutamente competitivas en las islas. Sin embargo, Robert F. Kennedy Jr. también ha sido cuestionado por algunas de sus opiniones y teorías sobre otros temas relacionados con la salud pública y la ciencia, como el movimiento de antivacunas, el uso de armas nucleares, la seguridad de las redes 5G y la pandemia de COVID-19. Algunos de sus comentarios le han valido el rechazo de parte de la comunidad científica, política y mediática, e incluso de su propia familia. Lo que sí sabemos es que Robert F. Kennedy Jr. es un hombre que no se rinde fácilmente, que tiene una visión propia y que no tiene miedo de expresarla. Él es un hombre que cree en los sueños, como lo hicieron su padre y su tío antes que él. ¿Qué opinas tú? ¿Te gustaría ver a Robert F. Kennedy Jr. como presidente? ¿Crees que tiene alguna posibilidad? Déjame tu comentario abajo y no olvides suscribirte al canal para más vídeos interesantes.